La anestesia en jirafas es un procedimiento bastante complejo, ya que por su fisiología y anatomía corren un gran riesgo de sufrir complicaciones relacionadas a ello. Entre los métodos más utilizados está el dardeo con altas dosis de opioides, como etorfina, y revertirlo una vez que el animal se encuentra en estado recumbente, así como también la mezcla de opioides con tranquilizantes y sedativos, como la silacina o azaperona. Sin embargo, no son métodos muy seguros para la jirafa ni para el personal tratándola, dada su pequeña ventana terapéutica, la fácil sobredosis de opioides y los límites que define en cuanto a los procedimientos viables mientras se encuentra anestesiada, lo que ha llevado a que últimamente se opte por una nueva combinación. Esta consiste en la administración conjunta de diafentanilo, medetomidina y ketamina, para así reducir la dosis del opioide y evitar complicaciones y riesgos. Como ya se explicó, el método de administración es mediante el uso de dardos, disparados desde un helicóptero y por lo tanto se aplica por vía intramuscular o subcutánea. El sitio de la inyección puede ser en el hombro o en los cuartos traseros. Este dardeo se realiza desde un helicóptero y se debe evitar realizar el procedimiento a jirafas que hayan tomado agua recientemente, pues tienden a regurgitar una vez que se acabe el efecto de la anestesia. Primero que nada, se deben analizar los parámetros farmacológicos de cada medicamento para entender cómo funcionan en sinergia. El teofentanilo es un fármaco agonista del receptor opioide mu. Produce analgesia y sedación por la activación de los receptores mu y kappa opioide. Este medicamento presenta varias ventajas sobre otros, como el carfentanilo y la etorfina, por una más rápida inducción, índice terapéutico más grande, vida media más corta, menor incidencia de re-narcotización y menos depresión respiratoria y cardíaca. Es análogo al fentanilo y, por lo tanto, es mucho más potente que la morfina. En cuanto a su ADME, este medicamento puede ser administrado vía intravenosa, como bolo o infusión, vía subcutánea o vía intramuscular. En el caso del protocolo anestésico usado en jirafas, tanto captivas como salvajes, se utiliza la vía intramuscular, aunque los dardos tranquilizantes también pueden contar con una aguja hipodérmica. No se recomienda uso vía oral por baja biodisponibilidad. La absorción tiende a ser rápida mediante la administración intramuscular y subcutánea y tiene alta biodisponibilidad en sangre, ya que no pasa por un metabolismo de primer paso con estas vías de administración. Es bastante liposoluble y, por lo tanto, tiene facilidad para atravesar la barrera hematoencefálica y membranas celulares. La bomba de flujo de glicoproteína P puede expulsar el opioide absorbido desde el sistema nervioso central de vuelta al flujo sanguíneo y así evitar una intoxicación por el medicamento. No se han hecho muchos estudios en jirafas, pero en general, para perros, el volumen de distribución del fentanilo es de 10 y para gatos de 2.6. Respectivamente, el clearance plasmático es de 35 y 20. La duración del fentanilo como analgesia dura aproximadamente una hora. Se metaboliza por isoenzima citocromo P3A4 y los metabolitos producidos son mucho menos potentes que la droga en sí. Estos son hidrosolubles y se eliminan tanto en la orina como por secreción biliar. El sistema nervioso central es el sitio principal de acción para efectos de analgesia, antitusivos y sedación. Entre las reacciones adversas del fentanilo se encuentra que puede reducir la presión del esfínter esofágico inferior. Puede deprimir la motilidad intestinal por sus efectos anticolinérgicos. Por ejemplo, en caballos induce una inhibición significativa de la actividad propulsiva en el segmento secocólico y la cerradura del esfínter secocólico por la primera a segunda horas. Además, entre los factores especiales que pueden condicionar variación en efecto del fármaco están las diferencias individuales en tipos de subtipos de receptores opioides mu y las diferencias potenciales ambientales, comportamentales, genéticas, de sexo y de raza que pueden alterar la respuesta. La medetomidina es un anestésico y analgésico agonista del receptor alfa-2 adrenérgico. La ocupación de estos receptores en el sistema nervioso central por un agonista reduce la liberación de norepinefrina y causa sedación. Provee de muy buena relajación muscular. Se administra vía intramuscular y al ser altamente liposoluble, la medetomidina se absorbe y distribuye bien en todo el cuerpo, especialmente en el cerebro y el tronco encefálico, pues puede pasar la barrera hematoencefálica sin dificultad. La isoenzima, citocromo P3A, es la que contribuye mayoritariamente al metabolismo de la medetomidina. Y el 90% se elimina vía renal, pues sus metabolitos son altamente hidrosolubles. Los receptores alfa-2 adrenérgicos se encuentran a lo largo de todo el cuerpo, por lo que el uso de sus agonistas produce varios efectos indeseados. Sin embargo, la mayoría de los receptores se ubican en la corteza cerebral y el tronco encefálico, y este es el sitio de acción principal para la sedación y analgesia. Los receptores también se encuentran en la médula espinal y endotelio vascular, por lo que modulan analgesia espinal, vasoconstricción y bradicardia. Este medicamento puede producir reacciones adversas, ya que la medetomidina puede inhibir la isoenzima citocromo P, lo que causa que las concentraciones del fármaco en sangre sean bastante altas y que su eliminación de vida media sea prolongada. Esto puede resultar en un aumento de riesgo por acumulación y alta toxicidad. Además, en varios estudios, ha causado disminuciones significativas a la cantidad de producción de lágrimas en perros. La medetomidina afecta significativamente la respuesta, fue estudiada en perros, de electrorretinogramas. También provoca bradicardia por estimulación central y mediada por los nervios del vago. Existe primero una hipertensión corta, seguida por una hipotensión de un periodo mucho más largo. Cianosis también han sido reportados después del uso del fármaco, así como vómito, espasmos musculares, hipotermia, reducido movimiento intestinal e hiperglicemia. Los factores especiales que pueden condicionar la variación en efecto del fármaco son una alta circulación de catecolaminas, pues se reduce su acción cuando el animal se encuentra excitado, temeroso, con dolor o estresado de otra manera. También la sedación puede ser menos efectiva en ambientes ruidosos e inquietantes. Como tercer y último medicamento está la ketamina. Este es un anestésico disociativo caracterizado por la disociación de los sistemas talamocortical y límbico, causando así un cambio en la conciencia. Es un antagonista no competitivo del receptor NMDA. Se une en el sitio de unión de feniclidina y así previene que el glutamato se una a él. El impedimento del glutamato resulta en la depresión de los sistemas talamocortical, límbico y activador reticular. Tiene una rápida acción, corta duración y es altamente lipofílico. El pico de concentración en plasma ocurre después de 10 minutos de aplicación intramuscular. Ya que es altamente lipofílico, puede cruzar membranas y la barrera hematoencefálica de una manera muy rápida y fácil. En la mayoría de las especies del metabolismo ocurre en el hígado. Las enzimas microsomales hepáticas producen el metabolito norquetamina y esta es hidrolizada y conjugada para formar otro metabolito glucorónido que es hidrosoluble e inactivo. Estos metabolitos son excretados por los riñones, por lo que deben ser usados con cuidado si se sospecha o sabe de disfunciones reglinales en el animal. Su lugar de acción es en receptores NMDA en las células nerviosas en la médula espinal. Tiene efectos periféricos en la asta dorsal de la médula espinal y supraespinal en los sistemas límbicos y talamocortical. Los receptores NMDA se ubican en las neuronas aferentes secundarias, posinápticamente. Entre sus reacciones adversas se encuentran el aumento de presión arterial tanto sistémica como pulmonar y la inhibición de la recaptación de norepinefrina en las terminaciones nerviosas simpáticas posganglionares, conduciendo así a un aumento de la concentración de catecolaminas plasmáticas. Incrementa también la posibilidad de sufrir disritmias inducidas por epinefrina en la anestesia con alotano e isoflorano. Los factores especiales que pueden condicionar una variación en efecto del fármaco son la edad del paciente, la presencia de enfermedades renales y la presencia de enfermedades de presión arterial o hipersensibilidad al fármaco. Además, el uso con barbitúricos y narcóticos puede prolongar la recuperación de la anestesia con ketamina. Estos tres medicamentos han sido utilizados en conjunto para aminorar la cantidad de opioides necesitados en anestesia y analgesia de animales con gran predisposición a sufrir complicaciones anestésicas. La ketamina tiene un efecto sinérgico cuando se combina con la medetomidina y se ha visto que juntos potencian el efecto sedativo de opioides sintéticos. Las jirafas hembras adultas pesan alrededor de 800 kg y las jirafas macho pueden llegar a pesar hasta 1.600 kg. Para calcular el peso estimado de las jirafas y la dosificación de los medicamentos, se basaron en un estudio realizado en donde comparaban el peso de la pata de la jirafa y la circunferencia del pecho en relación al peso total del animal, de esta manera. Las dosis utilizadas dependieron del estado de las jirafas. Las jirafas en cautiverio tuvieron una dosis de tiafentanilo así, medetomidina así y ketamina así. Y a las jirafas en libertad y dardeadas desde tierra se les administró estas dosis de tiafentanilo, medetomidina y ketamina. Además, a las jirafas en libertad y dardeadas desde helicóptero se les administró estas dosis siguientes de tiafentanilo, medetomidina y ketamina, respectivamente. Además, en el mismo estudio se determinó que el grado de excitación asociado con el dardeo desde helicópteros al parecer anula los efectos de la medetomidina, por lo que se procede a duplicar la dosis del tiafentanilo para poder disminuir la velocidad de la jirafa en libertad. Para una jirafa de mil kilos en cautiverio, la dosis sería la siguiente. Primero se debería administrar un tranquilizante o sedante vía intramuscular por dardeo para poder administrar estos grandes volúmenes vía intravenosa y mantener la anestesia en caso de necesitarse un procedimiento quirúrgico, etc. La anestesia se revierte utilizando antagonistas de los receptores, como naltrexona, en este caso serían 174 miligramos para el caso de la jirafa de mil kilos, y atipamazol, que es de 3 a 5 veces la dosis de medetomidina utilizada, o en este caso 38.7 miligramos en el ejemplo mencionado. Estos administran 50% vía intravenosa y 50% vía intramuscular en la mayoría de los casos. Estos administran 50% vía intramuscular en la mayoría de los casos.